Hola, ¿qué tal? Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, pues a ver si entra Rafa, que está por aquí. Eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? ¿Cómo lleváis ese puente? Muchos días sin trabajar, ¿no? Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo a todos? Pues bien, bien. La verdad es que ya finalizando el puente. Se ha hecho corto, ¿eh? Acabando, ¿no? Es que sí, ya mañana a currar. Muchos días sin trabajar, muchos días sin trabajar. Bueno, tú ya sabes, al final, yo no sé, yo como estoy acostumbrado a la hostelería, al final trabajo incluso los fines de semana, los puentes y todas estas cosas, pero no sé, pero muy bien, la verdad. Tengo la sensación de que es domingo en vez de viernes. A mí me pasa igual. Oye, yo estos puentes así largos me descontrolan mucho. Bueno, hombre, ¿qué tal? A ver si se van incorporando. Voy a subir un poquito la cámara. Creo que se va a ver mejor. Ahí. Vale. Bueno, ¿qué tal? Entonces vamos... ¿Cuánta gente buena? Pues muy bien. Vamos a charlar un ratico de la uva Pedro Jiménez. Sí. A ver si van conectando un poquito más y vamos a tener una charla que a mí me encanta, me apasiona, porque entender a la variedad de uva Pedro Jiménez como algo tan generoso, ya no olvidemos de los vinos generosos, sino generosos de generosidad respecto a lo que la naturaleza nos aporta, ¿no? Como variedad de uva. Y la cantidad de productos que podemos desarrollar no solo enológicos, ¿no? Sino también gastronómicos. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, pero antes de nada me gustaría, Rafa, que te presentaras. Que te presentaras. Yo, bueno, decirte en primer lugar que te agradezco muchísimo el que hubiera atendido a la llamada de este proyecto de Robland Directo. Van a ser unas cosas que vamos a seguir haciendo con mucha continuidad. Ya veremos qué tema iremos tocando, pero la verdad que tener aquí a gente como tú, del nivel tuyo, para nosotros, bueno, es de agradecer, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, pues decirte que espero que te sientas cómodo, que, bueno, que al final será una conversación sobre uva, sobre uva y su derivado. Y que espero que disfrutes con nosotros este ratito, ¿vale? Bueno, eso seguro. Eso seguro, ¿no, hombre? No, muchas gracias por invitarme, al revés. Muchísimas gracias por invitarme. Esto lo teníamos ya pendiente desde hacía un montón de tiempo, porque lo llevamos hablando años. Y al final, fíjate tú, ha surgido con esto del Instagram y todas estas historias. Y la verdad es que muy contento de poder participar y de poder cantar tus vinos, que, bueno, que a mí me gusta mucho. Y además, muy complicado, sobre todo lo que estás haciendo, ¿no? En la zona de Córdoba, de Montilla y Moriles, de emprender algo ecológico, ¿no? Que me parece algo muy complicado. Lo que no sé es como, bueno, ya lo hemos hablado también alguna vez. ¿Cómo te dio por montarte algo ecológico? Seguro que te miraba todo el mundo como si estuvieras loco, ¿no? Sí, sí. Más o menos, más o menos. Bueno, algunos seguro que te siguen mirando como que estás loco, ¿no? No, bueno, yo ya creo que hoy en día, con la cantidad de superficie ecológica que hay en este país, que el 13% del viñedo en España ya es ecológico, yo creo que seguir pensando que es una locura. Yo lo que pienso ahora que es una locura no dar el paso ya y subirse a este tren, ¿no? Yo creo que la agricultura ecológica y la viticultura, tanto como la enología, sabes que hay una normativa. Ahora lo hablaremos, después más tarde, pero yo creo que es el presenteo. O sea, yo creo que ahora el que no está aquí, creo que va un poquito desfasado, fíjate. Hombre, ahora lo que está súper de moda son los vinos naturales, los vinos ecológicos. Yo creo que un vino, si está bueno, pues está, a mí me parece ya perfecto, pero si encima es ecológico o encima es natural, me parece dos veces bueno. Sobre todo, hombre, un poco por mantener toda la sostenibilidad, ¿no? Y todo lo que estoy haciendo que, bueno, está haciendo bien. Está haciendo bien. Veo a mucha gente, veo a muchos amigos ahí en la red. Porque tienes muchos seguidores. Bueno, entonces, Rafa, a ver, yo te tengo a ti como uno de los mejores sumiliers de Andalucía, ¿vale? Yo creo que eres, y si no me corriges, porque llevamos un tiempo sin menos, pero yo te tengo como presidente de la Asociación de Sumiliers de Andalucía, te tengo como presidente de la Federación Andaluza de Sumiliers y una persona muy activa en el mundo de la sumilería, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la labor que tú estás haciendo de correa de transmisión respecto a lo que somos los productores y lo que es el consumidor final, estando vosotros en medio como profesionales, creo que la labor es de alabar, ¿no? Me gustaría tu opinión, tu opinión sobre, bueno, primero sobre esta variedad de uvas, la Pedro Jiménez, y sobre los vinos que se desarrollan en esta variedad de uvas. Ahora hablaremos de un poco de ella, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión? Bueno, a mí me parece espectacular, ¿no? Que de unas uvas que, en teoría, prácticamente nadie daba un duro por ellas, ¿no? En su época, que todo el mundo miraba, pues, la Pedro Jiménez como si solamente se pudieran hacer vinos dulces con ella. O, bueno, básicamente, sobre todo lo que cuando tú dices, Pedro Jiménez, a mucha gente le suena solamente a vino dulce, ¿no? A un vino muy untuoso, ¿no? Un zumito de pasas, digámoslo así. Y realmente, pues, me parece una uva súper versátil. De hecho, bueno, ahí está demostrado. Tenéis una cantidad de generosos y una cantidad de vinos incluso tranquilos. Y, bueno, uno de los que vamos a catar hoy, ¿no? El Capricho, que es como una especie de... No sé si es un experimento o algo que estáis haciendo vosotros que también me parece algo muy divertido. Y, bueno, pues, cambiando un poco, ¿no? Probando y dándole vueltas a todo lo que puede salir. A mí me parece fantástica. Y la uva de Pedro Jiménez me parece una de las más versátiles que hay actualmente en el mundo. Sí, yo para mí, bueno, atendiendo un poquito a la historia de esta variedad de uvas, bueno, hay una leyenda, ¿no? Que es una variedad de uvas que vino de, bueno, del tal Peter Simen, que era un soldado de los tercios de Flandes. En fin, hay por ahí una serie de leyendas, ¿no? Pero sí es verdad que hay un documento muy interesante. Yo tengo la suerte de que mi tío fue cronista de Montilla, de Ramiola, y él me dio en una ocasión un documento que me, bueno, me llamó mucho la atención porque yo cada vez que leía sobre el agua Pedro Jiménez leía, bueno, esta leyenda. No tenía nada escrito. Y en 1574, en la escribanía de Diego de Aguilar, en Aguilar de la frontera, mira, hay este documento, que lo voy a poner cerca para que lo veáis, ¿vale? Donde ya se habla de unos kilos de uvas de la variedad Pedro Jiménez a entregar de un productor a un comerciante. O sea, en 1574. Luego, yo creo que podemos decir que Montilla, que Córdoba, que la zona, pues, bueno, hoy por hoy es merecedora de tener esta joya que estamos viendo aquí ahora mismo, ¿no? Esta particularidad de la uva Pedro Jiménez, que para el que no lo sepa, ahí la tenéis. Tengo puesta esa fotografía porque me encanta, porque es, digamos, una de las uvas más frágiles que hay a la humedad desde el punto de vista de variedades de uvas en la naturaleza. Bueno, ¿qué opinas tú, Rafa, de la producción de Pedro Jiménez en el sur de Córdoba y en las zonas de Andalucía, en otras zonas de Andalucía? Bueno, a ver, históricamente hablando, digamos que la uva Pedro Jiménez ha sido un estandarte, sobre todo, no nos podemos olvidar de eso, de la historia anterior, ¿no?, de todo lo que hemos vivido, pero creo que actualmente lo que nos tenemos que fijar más es en el futuro y en el presente. Es decir, se están haciendo un montón de cosas nuevas, se está cambiando todo y se está volviendo a estar donde se tenía que estar. Va muy despacito, pero va poco a poco y yo creo que actualmente lo que se están elaborando son una cantidad de vinos fantásticos, no solamente en Montilla Moriles, se están empezando a hacer por toda, bueno, incluso, joder, tienes un vino australiano que sea en la Noble Rock, que lo hacen en Australia, que es un vino de Pedro Jiménez, intentando simular un poco la Pedro Jiménez cordobesa de toda la vida. Entonces, pues bueno, eso quiere decir que las cosas se están haciendo bien y eso no viene de ahora, viene ya de hace muchos años. Es un camino muy lento, piano, piano, pero bueno, seguro. Yo creo que realmente se está adelantando un montón. De hecho, hasta hace unos años, los 4 o 5 que estábamos por aquí por Andalucía, gritando y diciendo que los vinos andaluces eran fantásticos y maravillosos y nadie nos hacía ni puto caso, pues ahora de repente parece que se ha puesto de moda a la zona de Jerez, se ha puesto de moda, se está poniendo de moda Montilla Moriles, se está poniendo de moda un poquito Málaga, se está poniendo de moda lo que es Andalucía en general, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, pues bueno, pues quiere decir que hay un trabajo hecho y sobre todo que se le hemos dado a prueba a la gente porque la gente no es tonta. La gente cuando prueba algo y está bueno, pues dice, coño, esto está rico, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya no hace falta decir mucho más. Totalmente. A la gente le gusta. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues entonces, volviendo un poco a la cata, volviendo a este vino, al primero que vamos a catar, Caprichoso. Caprichoso, ¿no? Ahí está. Bueno, esto es, me preguntaba antes, ¿qué es esto? Sí, bueno, ahí me lo dio a catar Rocío hace ya unos años, cuando estaba todavía en proyecto, me lo dio a catar y me pareció una cosa súper interesante y novedosa. Me pareció una cosa completamente diferente a todo lo que se está haciendo en la zona. Pues mira, esto es, digamos, en el 2018 empezamos… Bueno, el 2018 fue cuando lo sacamos ya al mercado. Es un proyecto de actualización enológica del fruto de la uva pacificada Pedro Jiménez llevado a lo que es el concepto de consumidor actual, ¿no? Digamos que esto ha sido una evolución de madurez en nuestra bodega. Donde decidimos un día que este Pedro Jiménez, que es tan denso, el sumo de la pasa, ¿no?, esa densidad de 274 gramos por litro de uva pacificada, deshidratada al sol, hacerla un poquito más jovial, un poquito más divertida. Ese era un poco el objetivo que nos marcamos en, bueno, ya te digo, en el 2015, que acabó en el 2018. Y es… Bueno, yo antes de decir lo que es, me gustaría que lo cataras, ¿vale? Sí, sí, sí. Y no te importan. A ver, ¿qué sensación te da? La entrada en boca es súper amable. Va a aparecer, cuando te lo pones en la nariz, va a aparecer, o sea, parece que va a ser muchísimo más dulce, ¿no? Te da muchísima fruta, te da menón muy maduro, te da un poquito de hidromiel, te da ese tipo de… incluso flores silvestres, ¿no? Un poquito de amargor también al final, ¿no? Que tiene un poquito la flor de la pimienta de Sichuan, al final, ¿no? Te da ese tipo de toques en boca, que la verdad es que cuando penetra en la boca y ya lo empiezas a mover, cambia completamente y a partir de ahí sale todo lo que son las flores, ¿no? Que de entrada queda un poco como cerradas. Pero aún me gusta. ¿Te da algún tipo de chispeante, de efervescente en la boca, Rafa? Pues fíjate, cuando lo probé la primera vez, que ya digo que me lo presentó Rocío, sí que tenía burbuja. Y este, pues no, no me ha salido burbuja así de momento. El primero que probé sí que tenía algo de burbuja. No sé si lo habéis cambiado a la elaboración o… Lo que no he hecho es bajarle, bajarle el carbónico para que ese toquecito de efervescente sea, pero muy sutil. O sea, digamos, esos toques alegres que te pueda dar en el paladar, ¿no? Es lo que hemos ido buscando con bajarle el nivel de… Sí, es la parte esa de fresquito, ¿no? La cosa esta que la piruleta con los polvitos que mojas cuando eres niño y tal, da esa parte punzante en la lengua. Pero vamos, este vino puede ir estupendamente con un helado de vainilla, con unas torrijas, que dentro de naya… Mira, este vino, así es como cultivamos los viñedos, ¿no? Esa fotografía que he puesto. Este vino es ecológico, es de… No es certificado como ecológico, pero trabajamos todos los viñedos con cubierta vegetal. Y ahí lo que estamos buscando es justamente las definiciones que esto ha dado de vino. O sea, que parece que ha telegraciado con la fotografía que íbamos a poner ahora. De, bueno, esa biodiversidad que generamos en el suelo del viñedo, que al final no es sino una forma de que la naturaleza quede de todo lo que es la cubierta y todo lo que es la cosecha al final de la uva. Y el objetivo de que estos vinos sean frescos, sean frutales, y sean tan agradables desde el punto de vista de la no complejidad, porque no buscamos complejidad, buscamos sencillez y buscamos algo fácil de acceder, es justo la imagen de esa fotografía. Cuando tú hablas de que es un vino fresco y frutal, al final lo que estamos haciendo es ensamblando el zumo de la pasa con un verdejo que hacemos aquí en Montilla. O sea, la variedad verdejo, que es como desarrollamos los vinos blancos frutados, pues ahí es donde está para mí el éxito de este producto, el haber hecho algo parecido a un Pedro Jiménez, obviamente no queremos que sea un Pedro Jiménez, pero que sí la Pedro Jiménez, esa piruleta, que efectivamente tú has dicho, tenga mucha presencia. ¿Cómo lo ves? Sí. Pues lo veo un vino, pues lo que tú has dicho, es que me parece perfecto. Hay una cantidad de público para iniciarse en el mundo del vino, quien normalmente le gusta este prototipo de vino, un vino relativamente dulce, facilón, que entre bien, fresquito, incluso con un poquito de carbónico. Y bueno, me parece un vino para brindar, para algún tipo de postre, para alguna cosa de este tipo. Yo personalmente, hombre, me parece un vino duro para tomarme en el aperitivo antes de empezar a comer. Pero para una sobremesa y para después sí que me parece un vino que está muy bien. Me parece un vino que me gusta mucho. Pues la idea, básicamente, como bien decías tú antes, es captar o llamar la atención de estos consumidores que se nos han ido de los vinos generosos. Tú sabes que, como bien decías, no hay que mirar al pasado, sino trabajar hacia el futuro, ver qué tenemos ahí, cómo convencerlos y, bueno, qué plantearles, ¿no? O sea, qué capacidad tenemos la bodega de darle propuestas enológicas que sean acordes a lo que ellos van buscando, ¿no? Y en ese sentido, hombre, las generaciones que perdimos de vinos generosos, de consumidores, empezar a retomarlo otra vez a través de este tipo de proyectos, ¿no? Sí. Bueno, al final el vino se hace para beberlo, ¿no? Y para compartirlo. Entonces, creo que realmente hacer un vino que la gente joven puede compartir, puede divertirle y puede ser un nicho para que la gente entre dentro de nuestro mundillo, ¿no? Y lo disfrute y lo viva igual que nosotros, me parece una maravilla. ¿Tú cómo introducirías, cómo ofrecerías tú este producto en sala? Bueno, depende del sitio. Voy a aprender mucho de lo que me diga uno. Depende del sitio. Es decir, ¿qué trabajaría? ¿En una barra de un bar? ¿Trabajaría en un restaurante con una estrella, dos, tres estrellas Michelin? ¿O estaría trabajando en un restaurante? ¿En la barra de un bar? ¿Donde querramos, pues, ofrecer vino a aquel joven que no... Bueno, no, no, yo es cerveza. Yo, inmediatamente, cerveza. Yo creo que sería... Incluso se podría utilizar mucho con coctelería. Yo lo utilizaría mucho... Creo que es un vino un poquito más canalla que el resto. Entonces, creo que es un vino para que la gente lo disfrute como le dé la gana. Que si incluso en un momento determinado lo quiere una copa larga, quiere hacer un cóctel, o quiere hacer algo para que entre, me parece perfecto. O sea, que lo vendería simplemente dándolo a probar. Si es que volvemos a la de siempre, la gente no es tonta. La gente, al final, siempre disfruta de las cosas buenas. Aquí no hace falta que sepas en qué pezuñas se apoya el cerdo para saber si el jabón está bueno o no. Tú lo pruebas y dices, esto está bueno y esto no. ¿Me gusta menos o me gusta más? Pues creo que igual con los vinos. Este vino, yo sí que lo veo más para eso, para una barra que para un restaurante de estrella Michelin. Aunque también se puede utilizar para todo. Es decir, simplemente potenciando el tipo de copa en la que lo sirves o potenciando a lo mejor el servicio, que a lo mejor solo puedes echar algo por encima, como puede ser lo que estábamos diciendo antes, una torrija con un helado de vainilla, le echas un chorrito por encima o algo de este tipo, puede funcionar perfectamente. O simplemente en una copa incluso con hielo, ¿por qué no? Este tipo de vino, ¿no? Perfecto. O sea, al final lo que importa es que el consumidor lo disfrute. Pues muy buenas ideas para tomarlas y seguir adelante con este proyecto. Mira, te digo, es un proyecto relativamente joven en la bodega y, bueno, estamos muy ilusionados porque hemos encontrado realmente un hueco o, digamos, la atención del consumidor, de este consumidor que, como decíamos antes, la complejidad de un vino generoso como que no están todavía preparados desde un punto de vista cultural ni de madurez organoléptica para tomarse un oloroso o un Pedro Jiménez de 50 o 60 años, ¿no? Bueno, pues... Bueno, hombre, pasa un poco completamente. Te escucho fatal. Que por lo menos es algo completamente novedoso, ¿no? Creo que es algo que vale como rareté, ¿no? Algo que, si la gente quiere probar algo diferente dentro de la zona de Montilla-Moriles es una opción más, ¿no?, para poder utilizarla. O sea, que sí que veo que es un vino que puede dar mucho juego. Perfecto. Bueno, te decía, ¿pasamos al Pedro Jiménez, al Ecológico, al Piedra Ronda? Ah, venga, perfecto. Este, ¿no? Tengo aquí la copia servida. Eso, este. Especialmente. Vamos a pasar a este. Yo, mientras lo va escapando, a ver, voy yo a poner aquí un vídeo para que, bueno, también se entienda, se entienda de la dificultad de hacer los pedrofiles. Esto es una pasera. Estás poniendo unas cosas muy bonitas de fondo, ¿no? Has puesto antes un par de fotos súper bonitas. Y ahora... Son unos proyectos que tenemos con Dani Ruth, donde, bueno, queríamos que Dani, el director de cine, nos hiciera una mirada de lo que es una pasera, de lo que es la vendimia. Y ahora voy a ir pasando algunos vídeos, bueno, bonitos, a mí me encantan. Son cortitos, pero mientras vamos hablando se van a poder ver. Bueno, de entrada eso es el pasero. Esa es la pasera. O sea, tú la conoces perfectamente. Sí, 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 sí. Me parece espectacular. ¿Qué nos pueden decir del Pedro Jiménez como vino, como concepto enológico, como creación? O sea, en todos los sentidos, desde el punto de vista cultural. Cuéntame, ¿cuál es tu percepción del Pedro Jiménez y las paseras? Pero, bueno, del Pedro Jiménez en general, ¿no? O del Pedro Jiménez pacificado. Pues lo que estábamos hablando antes, me parece una uva súper versátil que de repente la pacificas y te sale un néctar de dioses, ¿no? De repente te sale, te acuerdas, ¿no? Te recuerda completamente a... O sea, lo primero que haces es ponerte en situación y pensar que estás en la Roma Antigua, ¿no? Cuando pruebas un vino de este tipo y dices, coño, es un vino muy dulce, pero al mismo tiempo muy sabroso, al mismo tiempo funciona bien en boca. Es un tuboso, pero no acaba de cansar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que me parece que te llama a un segundo trago. Y luego, en este caso, también es que el Pedro Jiménez en sí... Yo me reía mucho en los restaurantes, sobre todo porque todo el mundo te pedía el postre con Pedro Jiménez y yo decía, no, mire, le pongo el postre y después el Pedro Jiménez porque el Pedro Jiménez para mí es un postre en sí. O sea, no hace falta mezclarlo con nada. Además, se va a cargar o el Pedro Jiménez o el postre. Es muy complicado, ¿no? Ese tipo de maridaje porque realmente es un postre en sí. Sin embargo, cuando sacáis cosas como el Piedralunga, ya es mucho más fácil hacer un maridaje porque está un poquito más relajado. No es tan potente, a lo mejor, como el siguiente que vamos a probar, como el 1927, que ya es un Pedro Jiménez de libro, ya es algo bastante más potente, el Pedro Jiménez que todo el mundo conoce, muy untuoso, muy potente, muy fuerte, muy oscuro. Esto sí que te da, incluso metiéndole un poquito más de temperatura, o sea, bajándole un poquito más la temperatura, te da muchas más opciones de servicio. Y a la hora de poderlo dar a probar, me parece genial. Bueno, y después la forma de elaborarlo, ¿no, Rafa? Porque fíjate, cuando hablamos de una pasera, estamos deshidratando la uva de manera natural. Fijaros, para aquellos que estén viendo y no conozcan lo que es una pasera, esta variedad de uva, y yo creo que también esto es la conjunción del porqué, del milagro de porqué se puede hacer aquí, ¿no? Porque tener la uva tendida a la entempedie durante día y noche, de siete a diez días, como haya humedad ambiental, sería imposible, básicamente imposible. La tramaquera que lleva, ¿eh? Y esto es lo que hace a Montilla Único, ¿no? Por eso te decía yo que tenemos que estar contentos y orgullosos de tener este tesoro aquí, ¿no? en el sur de Córdoba. Creo que el gran problema que suele haber en la zona de Montilla Moriles es que no os lo creéis, ¿no? Creo que no os creéis lo que tenéis. ¿Dónde has visto tú la cantidad de paseras que tenéis y el currazo y el trabajazo que lleva eso? Que además desde aquí... Tú lo cuentas como si no fuera nada. Tú cuentas, bueno, el único problema que puede haber en la humedad... No, no, no. Es un currazo y es un problemón y si se pone a llover o pasa algo, pues se te va todo al carajo. Es decir, que me parece que además se siguen utilizando métodos manuales de hace millones de años que funcionan perfectamente y que además no hace falta cambiarlos porque funcionan bien. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, este año... Bueno, ya te invitaré para la pasera del año que viene. Te quiero invitarte. Genial. Porque este año hemos participado en la actividad de todo el proceso de la pasera con personas que hemos invitado y nos decían efectivamente eso, que es uno de los trabajos más artesanales que han visto aún hoy en día, en el siglo XXI, en lo que es el proceso enológico del vino, porque aquí es donde empezamos a hacerlo, y que cómo... Que por qué no se mecanizaba. Y yo les decía que es muy difícil mecanizar el momento óptimo de cuando el raspón está en palillo. O sea, cuando ya deja de estar verde a palillo y la uva sigue teniendo ese zumo. Y por eso no hay máquina ni robot que sea capaz de tener eso, ¿no? Porque es el éxito de un periódico. Menos mal. Yo te aseguro que si te traes a alguien de cualquier parte del mundo, de Japón, de Australia, de Nueva York, y ven esto... Es más, cuando se lo explicas fuera, porque por mi trabajo normalmente me toca explicarlo mucho, cuando se lo explican, la gente te mira con cara de incredulidad y te dice, no, eso no puede estar pasando. Y digo, sí, sí, eso es así. Digo, es más, cuando quieras vas, además la gente de Montilla Moreres es súper amable y te va a atender estupendamente y te va a dejar que lo veas, que le tires fotos y que además veas realmente cómo es todo el proceso. Porque claro, es lo que tú dices, tú esto se lo puedes contar a cualquiera, pero hasta que no lo vea y no lo vive, no lo huele, no lo toca, no es lo mismo. No se queda con la idea realmente, no se enamora. Ya te digo que al final yo creo que los que menos os lo creéis sois vosotros. Entonces, no de Montilla Moreres es lo que tenéis ahí. Yo llevo años... Pues me alegro. Entendiendo que esto era necesario y era necesario comunicarlo y era necesario sacarlo a la luz, ¿no? O sea, este vino, por ejemplo, me gustaría que me lo catares el Pedro Jiménez Ecológico. Bueno, antes de nada, explicarle a la gente lo que es un vino ecológico, ¿vale? Hombre, yo entiendo que la ecología aplicada a la enología ha sido algo que se ha ido imponiendo cada vez más, pero yo, como tú decías, muy bien decía al principio, para mí un producto ecológico no es ni más ni menos que un producto en el cual el concepto medioambiental tiene una gran importancia. Yo lo dejaría encasillado ahí. No le daría más connotaciones si de más calidad, menos calidad, si de más posible, menos posible. Simplemente que cuando un consumidor ve a que un vino es ecológico, que entienda que la sostenibilidad y el medioambiente tiene un gran protagonismo en ese producto, ¿vale? Lo hay ecológico bueno, como lo hay malo. Lo hay convencionales buenos, como lo hay malo, ¿no? Pero sí me gustaría recalcar, primero, que no podemos utilizar productos de síntesis química en el proceso de elaboración de la uva, del cultivo de la vid. Tenemos que ayudarnos, bueno, ahora ya hay productos naturales. Hace 22 años, cuando nosotros empezamos, no había nada. Era estar pendiente si teníamos un problema o no que lo resolvíamos e intentamos resolverlo con ese manejo de cubierta. Es verdad que a nosotros, tú has conocido nuestros vinos, ¿no?, desde hace muchos años y la evolución ha sido abismal. Yo voy a dejar ni para bien ni para mal. Han cambiado mucho, ¿no? Yo creo que eso es muy significativo de la labor de esa levadura que se ha ido incorporando porque el ecológico no nos está permitido comprar levadura de síntesis. Tenemos que gestionar nuestras propias levaduras. No hay productos de síntesis química, no hay herbicida, no hay insecticida, no hay abono químico y con esas, con las cartas que tenemos que jugar, ¿no? Por eso, como tú bien decías antes, bueno, es otro concepto y al que se va sumando cada vez más gente, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso es la agricultura ecológica o un poco la identidad de la bodega. Y ahora, me gustaría, y ya te dejo aquí, que tú me das tu opinión y cate ese vino y me digas este vino, si es esa identidad o no. El que, sí, si era lo que estábamos también diciendo antes, ¿no? Que un vino, un vino lo primero que tiene que estar es bueno y luego a partir de ahí si es ecológico o es natural o lo que quiera ser, me parece fantástico, pero de entrada tiene que estar bueno, tiene que saber rico, tiene que apetecerte bebértelo porque luego tienes esa problemática que parece de repente cuando alguien le dice, no, este vino no me gusta, ya es que es ecológico, bueno, ya el qué, o es natural, bueno, me parece fantástico, pero que no se puede, bajo mi punto de vista, esto es una opinión mía personal, es como decir, no, es que como es natural, de repente tiene que tener todo esta, no, no, mira, el vino tiene que estar bueno y a partir de ahí lo que tú quieras y en este caso sí que están todos muy ricos, o sea que creo que lo has conseguido. Francis, te cato el vino. Cuéntamelo. Te cato el vino. Bueno, pues el color, pues si quieres te hago la cata típica del WC hace 30 años, limpio, brillante y a partir de ahí empezamos. No, hombre, lo que tiene realmente, a mí lo que me gusta es ese color relativamente anaranjado, que ya denota la entrada que te vas a encontrar con algo que a casi al 70-60% va a ser un vino con un dulzor. Luego, cuando ya directamente te lo pones en la nariz, la fase de nariz, entra muy bien, sobre todo a mí me entran diferentes especias, me entra un poco como de, pero todo muy relacionado también con la parte de la miel, con la parte de lo que estábamos diciendo antes. A mí siempre me da mucho, el Pedro Jiménez me da siempre mucho esos toques a miel cuando está bien elaborado, esos toques a miel, te da también lo que es la parte de la pasa, ese dulzor natural que se nota además, que tú lo estás notando que no debería de llevar ningún químico que no lo lleva, ¿sabes? Que realmente lo que es es un zumo prensado. Y luego en boca, en boca muy bien porque este vino entra muy ligero, no empalaga, te hace lamerte el paladar, o sea, te hace como cuando comes callos, ¿sabes? La parte esa que se te da como pegadita, salvando las distancias, obviamente, pero que te hace como relamerte los labios una y otra vez, como hacen los osos, vamos. Y realmente me parece que va muy bien, se ve, mira, si te fijas, yo es que no sé si se ven ahí, pero si te fijas en la copa las lágrimas siguen ahí todavía, son bastante diferentes. Y me parece un vino que dentro de lo que es la gama de los Pedro Jiménez a la que estábamos acostumbrados hace un montón de años, también ha variado un montón, te da unas posibilidades de maridaje mucho más y te da una posibilidad de tomártelo en otro momento del día. Claro, nosotros, en ese sentido, lo que buscábamos con este vino era identidad, ¿no? Sabes tú que los vinos generosos andaluces siempre se han asociado a los procesos de, bueno, se han asociado, no, lo que era único y genuino eran los procesos de crianza, de solera y criadera. Sí. Nosotros, efectivamente, como tú bien has dicho hace 20 años, lo que decidimos fue dar un paso atrás y decir, oye, no, vamos a empezar a hacer el vino en el viñedo, vamos a trabajar el producto final que sea una identidad perfecta del trabajo que hemos hecho en la tierra, en el viñedo, ¿no? Yo creo que, bueno, pocas bodegas de la histórica de Andalucía entendieron esto hace 20 años, porque yo siempre recuerdo esas vendimias que venían regulares y preguntaba al abuelo, oye, la vendimia este año, tú no te preocupes que la madera corrige todo lo que entre. Claro, no trabajamos añada. Los vinos generosos, efectivamente, entonces, ¿qué pasa? Que es la misma solera la que te va a ir moldeando ese vino para cuando tú lo saques dentro de cuatro o cinco años. En nuestro caso no fue así y por eso, por eso esa es justa la, o sea, por esta razón es por la que este vino no se envejece en madera, porque dijimos, oye, si queremos que el vino sea la identidad del trabajo en el viñedo, si lo metemos en madera pierde esa identidad, ¿no? Era un poco la obsesión que teníamos y de hecho, yo te confieso que el primer vino ecológico que hicimos fue en el año noventa y nueve, Fue un pelcrim, ¿eh? El segundo fue un joven afrutado y el tercero fue este Pedro Jiménez de cosecha, porque no queríamos entrar en los vinos generosos ecológicos, ¿no? Hasta que al final entramos, pero es justamente esa identidad la que lo define. Me parece genial, vamos, de hecho, de hecho creo que además tenéis una versatilidad y tenéis una cantidad de vinos como para que cualquier persona pueda elegir en qué momento del día se toma uno, es decir, esto es como cuando vas a un restaurante y tiene 3.000 referencias y te llega un señor y te dice que quiere un vino concreto y dice, bueno, entre las 3.000 encontrará algo que le guste, digo yo, ¿no? 4.000, digo que algo le gustará, ¿no? Es decir, que si realmente le apetece esto podrá elegir algo, ¿no? Está todo bien elaborado, está todo bien hecho y se puede disfrutar un montón de este tipo de vino. La verdad es que sí. Además, como bien dices, como bien dices cuando alguien viene a Bodegarroble le podemos ofrecer el vino o le podemos ofrecer esto. No sé si lo ves. Ah, bueno, genial. Sí, sí, me ha parecido genial. Una gele de pelos finales que en este caso partimos del sumo de la uva pacificada, ¿no? O sea, yo quiero que veáis la textura, no sé si se ve bien. Ah, la tienes tú ahí, ¿no? La tienes ahí. Sí, la estoy intentando. Voy a quitar el fondo. Mira, aquí está la textura, fíjate. ¿Vale? Tú tienes un tarro recién abierto, yo tenía aquí uno abierto hace unos días. Sí, sí. Esto al final es otra ocurrencia motivada un poco por la obsesión que tenemos en la bodega a la hora de darle salida a la uva Pedro Jiménez, ¿no? Yo entendía o entendimos que hacemos con la Pedro Jiménez hacemos vinos generosos, espectaculares, reconocidísimos a nivel mundial, pero se nos quedaba atrás, no sé, se nos quedaba atrás algo, ¿no? O sea, ¿qué más se puede hacer con la Pedro Jiménez? La idea no la dio el binario, fíjate. El binario de Pedro Jiménez, que, bueno, aquí también también hubo hubo otro, digamos, otro encontronazo, ¿no? generacional, de cómo vas a hacer vinagre en una bodega. O sea, la gente no entendía que puede perfectamente cohabitar si tienes todas las medidas de seguridad, de contaminación, las tienes bien controladas, pues nosotros éramos desde 2006 haciendo vinagre en la bodega. La gran problemática es que no lo tenga. Claro, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues vinagre es maravilloso, maravilloso. Me parece que vuestra señal... Sí, perdón. Que me parece una de vuestras señas de identidad, creo que lo estáis explotando muy poco el vinagre. Creo que el vinagre en sí es delicioso, de hecho, casi todo, bueno, yo no sé, yo en la época que me crié salíamos a tomar el aperitivo y casi todos los aperitivos llevan vinagre. Y me parece genial. Una cosa que además estaba perdiendo, que parece que se va recuperando poco a poco y allí precisamente en la zona de Montilla Moriles tenéis unos vinagres espectaculares que yo no sé por qué no se les da más rollo a los vinagres. Pues por ese, por ese, digamos, confrontación mental de vinagres en bodega. O sea, si digo que tengo vinagres van a pensar que mi bodega no sabe ser vino o si digo que... O sea, entiendo que por ahí van las mentes de nuestro padre y nuestro abuelo, ¿no? Digo yo, porque ya te digo yo, cuando dije de hacerlo aquí, nos costó, ¿no? Y a partir de aquí fue donde realmente comenzamos un proyecto que se llama Comete el vino, ¿vale? Comete el vino es hacer del vino, como decíamos en Mólides, un alimento, que lo es, pero no es bebida, sino vamos a trabajarlo en el aspecto gastronómico. Y ahí fue donde se nos ocurrió, pues, desarrollar gelatinas, desarrollar mermeladas, desarrollar cremas, reducciones, vinagres, y, bueno, yo la verdad que la gelatina estamos muy contentos del resultado, porque es muy fácil de trabajarla. ¿Tú con qué la pondrías? ¿Por qué la sugerirías? Ya te falta solamente elaborar jamones, porque ya tienes de todo en la bodega, ¿no? Bueno, el jamón no es de Pedro Jiménez. No, 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 digo, por eso te digo, ya, 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 pero te escuchas, a ver, lo único que te falta ya, algo de... Porque el resto lo tienes todo. No, nosotros ponemos la gelatina, ponemos el vinagre, ponemos el vino, después tiene que venir aquí el que ponga el jamón, el que ponga el chorizo, el que ponga el queso, el que ponga... Bueno, perfecto. El cabello de ángel, o sea, eso. Está muy bueno. Exactamente cómo hacer la gelatina. Mira, la gelatina es un proceso de reducción al baño María del zumo de la pasa, ¿vale? El zumo de la pasa, o sea, nosotros en Belinia trenzamos la pasa, tenemos el zumo. Bueno, decirte que aquí podemos llegar a tener pues mostos de 380 o 400 gramos por litro de azúcar. O sea, de hecho, nuestro Pedro Jiménez ecológico, el que ha bebido antes, está en 320, cuando lo normal son 270, lo mínimo. O sea, 320 gramos por litro de azúcar de fructosa de la pasa es una entidad muy potente, ¿no? Pero esa cantidad de azúcar bien equilibrada, esa cantidad fructosa bien equilibrada con el alcohol y la acidez, es lo que hace el vino que sea muy, muy fresco, ¿vale? ¿Qué hacemos con la gelatina? Pues cogemos esos zumos de pasa y la ponemos al baño María. Nosotros tenemos aquí unas marmitas, al baño María. Bueno, estos proyectos fueron ocho años con la agencia IDEA y el IFAPA de Cabra, ¿eh? O sea, que esto fue un proyecto bastante alto y bastante... Se quedaron muchos productos por el camino y al final conseguimos gelificar a base de reducción y agar-agar. O sea, la gelificación que la hacemos con el agar-agar. Entonces, ¿qué nos permite el agar-agar? Y, bueno, ahí está el éxito o la clave del producto que no te pases poniéndole agar-agar para que no se quede dura y pierda sabor y que se te quede en ese punto donde gelifique pero efectivamente te dé ese sabor a esa reducción del zumo de este vino, ¿no? La de fino, sin embargo, esta de fino, la hacemos reduciendo el vino fino. Cogemos el vino fino, lo ponemos al baño María y ese vino cuando reduce, cuando ya que tiene una densidad y una acidez concreta, pues cuando le ponemos el agar-agar, ¿vale? Ese es el proceso de elaboración de la gelatina. Funciona perfecto, vamos, yo lo veo en muchos platos. Le veo una idea buena para ir mezclando realmente todo lo que es el vino, ¿no?, en la parte comestible, en la parte comestible de los restaurantes. Yo te recomiendo, Rafa, cuando, yo sé que tú no conocías tus productos, pero ahora cuando, como ya lo conoces, cógete después el tarrito, ¿vale?, y lo pones dentro de una olla al baño María. Sí. Y se te va a hacer líquido, ¿vale? Ah, pero bueno, ya. El agar-agar tiene la posibilidad de jugar con las temperaturas. Sí, 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 eso es, y ahora ya lo pones en molde, lo congelas, o sea, ya puedes jugar tú con la textura. En la época, en la época que sacaron el agar-agar estaba yo trabajando con Ferrar, o sea, que lo de el agar-agar me lo viví en primera persona. Pero es una barata. Pues fíjate, utilizar el agar-agar no ha sido por una cuestión de que era la gelatina, sino porque toda la gama de nuestros productos es vegano también. Entonces, la única gelificación que podemos utilizar es el agar-agar porque procede del agar, ¿no? Entonces... Genial, por ahí decían que con una tarta, una tarta de queso, estaban diciendo. Sí. Parece perfecto. Pero ya hay la tarta de queso, la pondría disuelta, sea líquida para que cuajara después. Bueno, también, claro. Sí, sí. O sea, no así en el tarro, porque el tarro viene gelificada, viene ya cuajada, ¿no? A lo mejor cortándolo en finas lonchas, ¿no? Como finito y poner una... Pero podría estar muy bien. La de oloroso, espectacular para cuando saca un... No sé, te saca una carne al horno, un codillo, un asado, un pollo asado, algo de esto, pues le ponen la gelatina por encima y con el calor de la carne se derrita. Lo vas haciendo, ¿no? Efectivamente, espectacular, espectacular. Qué rico. Esta es la gastronomía de proyectos gastronómicos de La Buena. Bueno, ideas nos faltan y además estoy metiendo en todo lo que es el producto y el subproducto, ¿no? De todo lo que son la uva Pedro Jiménez y eso me parece súper interesante. Además, la gente tiene que conocerlo porque le puede gustar más o menos, pero al final son cosas que me parecen súper novedosas y me parecen además que hay que tenerlas, que la gente lo va a apreciar y le va a gustar y lo va... Yo creo que sí. Bueno, y además, mira, tú como sumillero y como profesional porque entiendo que tu faceta de formación, de formación, ¿vale? Separado, entiendo que será muy importante en tu día a día. Bueno, pues el hecho de tener las gelatinas, una gelatina de Fino, de Rodoso y de Pedro Jiménez, no ha permitido llegar a los niños para que ellos entiendan los sabores de los vinos sin alcohol. ¿Vale? Sí, sí. Porque al final, cuando nosotros ponemos el Valladolid, en el caso del Fino, en el caso del Oloroso, se evapora el alcohol, ¿no? Lo primero. Bueno, yo no voy a hacer ningún tipo de apología, pero vamos, cuando nosotros éramos pequeños, en casa siempre había vino y siempre se te iniciaba que tomaras un poquito de vino con agua o con algún tipo de historias. es decir, yo creo que el vino ha estado pendiente en nuestra cultura siempre, o sea, que siempre ha estado dentro de ella. Actualmente parece que si le dejas oler a tu hijo un vino, si le das un vino, hombre, una cosa es que lo huela y que lo pueda apreciar en una comida, por ejemplo. Yo el otro día estuve haciendo, no sé qué hice, lo hice al cava, un pollo al cava creo que fue y el niño lo estaba disfrutando. Sobre todo hay un plato que me gusta mucho que son los pollos de ave con un buen fino o una reducción de fino para que le coja sabor. O sea, realmente metiéndole por la cocina sí que creo que en un momento determinado va a apreciar muy bien lo que son los vinos y que se aprecia mucho todo este tipo de vinos. Además dan un juego brutal con la cocina. Creo que sí. La cocina en casa, vamos. En los restaurantes también, pero en casa creo que es muy fácil. Echar un chorrito de pedo Jiménez y echarle unas finas lonchas de jamón de verdad como antiguamente se hacía con el Oporto, hace ya mil años. Pero bueno, con un poquito de stilton dentro, bueno, no sé. Se pueden hacer infinidad de cosas. Sí, además que ahí donde se ha hablado, porque claro, cuando se habla de la cultura del vino, los que llevamos toda la vida produciendo vino, la verdad que te encuentras en momentos difíciles con respecto al choque social y más a partir de la década de los noventa donde ya el concepto del alcohol casi está mal visto. En fin, entra en una disyuntiva donde realmente la cultura del vino, cuando hablamos de cultura del vino es por algo, no porque querramos decir, no, no, es que esto es más culto que lo otro, no, no, perdona, es que en esa fase que tú dices en la cocina con tu hijo, haciendo esas, bueno, para ellos experimentos gastronómicos, al final eso es darle cultura, o sea, cuando tu hijo coja una copa de vino y lo primero que haga sea olerla, eso es cultura del vino, o sea, alguien que coge una bebida no para beber sino para entenderla, ¿no? Entenderla y luego en un futuro disfrutarla, es decir, que esto al final, yo a mi hijo cada vez que abro una botella de vino si está cerca se me dice papá, papá, puedo olerla y él lo huele, lo huele, tal, y se hace un poco a la idea y luego te pregunta y ya vas creando una iniciativa, hombre, obviamente no queremos crear ningún tipo de conflicto con esto, obviamente yo a mi hijo le amo, le adoro, entonces no quiero nada de esto, lo que quiero es que mi hijo un día determinado cuando yo tenga edad pues que pueda disfrutar de los vinos todo lo que él quiera y que lo tome como parte de su parte. Claro, yo prefiero que mi hijo, bueno, mi hijo ya tiene edad de elegir, ¿no? Pero él elige buenas bebidas, ¿por qué? Sí, sí. Porque él viene de esa cultura y yo le digo, para tomarme un litro de algo que es una porquería prefiero tomarme una copa de una bebida que sea magnífica y además desde el punto de vista de la salud pues sea más conveniente, ¿no? O sea que esa es la cultura del vino, si es que cuando hablamos de cultura del vino vuelvo a decir, es porque lo que hemos vivido y vivimos de este sector sabemos lo que es entender una copa de vino, lo que es entender un trato. Si es que el vino es cultura. Totalmente de acuerdo. Bueno, Rafa, vamos a... Bueno, Pedro Jiménez de Libro, este sí que es el que... el Pedro Jiménez de Libro, ¿no? El que todo el mundo espera, el que... ¿no? Sí, bueno, este es el que todo el mundo tiene como referencia, ¿no? Yo creo que es... Bueno, es el origen, es la tradición, es el arraigo, es... Digamos, son los cimientos, los pilares. Si no estuviera esto, obviamente, todo lo otro no lo tendríamos hoy en día, ¿no? Eso no tenemos clarísimo. ¿Qué me dices? Este ya no es ecológico, ¿eh? Este todavía no hemos llegado a soleros de 50 años. Llevamos 20. O sea, ya nos queda menos. Bueno, poquito a poquito. ¿Te has planteado en algún momento meterte a hacer algo de vinos naturales eso no entra dentro de tus proyectos futuros? A ver, a ver, a mí me gustaría entonces... ¿Qué entiendes por vinos natural tú? Bueno, yo entiendo por vinos natural lo que dicen los libros. Yo, como no entendía nada de esto, yo hace como... Y además, no lo entendía mucho porque todo el mundo era, no, es que el vinos natural tiene que ser así. Yo decía, pero a ver, esto no me gusta, esto me huele a establo, me huele a tal, esto no... No, le veo un mogollón de defectos, le veo... No sé, le veo acetato de estilo, le veo un montón de cosas que realmente no me llaman la atención. Entonces, lo que hice fue, he estado como cinco veces con cuatro fricazos como yo, pero ellos fricazos de vinos naturales por todas las zonas diferentes de Francia. Han ido cambiando los fricazos y me han ido enseñando un poco. Y la verdad es que he aprendido mucho al final, sigo diciendo lo mismo que decía antes, pero ya con alguna cosita diferente, ¿no? Es decir, yo lo que decía es lo mismo que te he dicho a ti antes, si un vino está bueno, genial, y si es natural, dos veces bueno, porque al día siguiente no me duele la cabeza, porque es mucho mejor para mi salud, pero lo que no quiero es prescindir de que un vino esté bueno por el mero hecho de que sea natural. Y lo que sí que nos dábamos cuenta es que eran viajes además muy largos en los cuales acabábamos las catas a las tres de la mañana, a las cuatro, y a las seis de la mañana estábamos ya en viñes. Y hacíamos tres o cuatro bodegas en una zona determinada al día. O sea que era... Mira, yo entiendo por natural la mínima intervención en el proceso de elaboración de un vino, la mínima, imprescindible para tener un vino de gran calidad. Eso entiendo yo como vino natural. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé a hacer viticultura ecológica en el año 99, a ver, yo había algo que no me cuadraba, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo la agricultura ecológica fomenta la no utilización de productos químicos pero sin embargo no fomenta la salud del suelo? Es algo que si tú cuando lees la norma que existe un reglamento no habla nada de suelos. O sea, nosotros cuando empezamos a trabajar las cubiertas vegetales es cuando realmente nos damos cuenta de la importancia del suelo, del suelo en la elaboración de un vino. Fíjate, ¿eh? El suelo. Sí, sí, sí. De ahí viene. Pero lo ecológico, lo ecológico al final, o sea, esa práctica, perdón, esa práctica que es, te la voy a poner para que la gente que no oiga sepa de qué estamos hablando, esta práctica es una práctica mía, es optativa, es una, es algo que yo descubro con la Universidad de Córdoba y funciona y vemos que funciona. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí hay una normativa ecológica y está muy bien regulada, es como una denominación de origen, estas son las reglas del fuego. Cuando me hablan de natural, yo pregunto, ¿pero mi vino no es natural? Pregunto yo. ¿Yo le podría poner natural a mi vino? Pregunto, Ojo, no lo sé. ¿Le podría poner biodinámico a mi vino? A nivel biodinámico seguro pero a nivel legal no sé si podrías ponerle natural, no tengo ni idea exactamente qué es lo que te piden. Lo de natural se ha aprobado este año en Francia. Yo tuve en la reunión que les envío, me invitaron porque ellos querían que desde España apoyáramos el concepto natural. Apoyar un concepto cuando hay divergencias de opiniones y cada uno llama natural, cada uno tiene una definición para natural es un garimatías. Sí, sí. Por eso yo prefiero el día que haya una normativa que especifique bien lo natural. O sea, porque natural te pregunto ¿puede tener anillo sulfuroso el natural? Bueno, sí, algo debe de tener para que el vino no se te vaya. Por eso digo. Pero realmente lo que se potencia a los vinos naturales es que tenga pues como tú bien dices los mínimos químicos posibles. Pero eso ya lo tiene el ecológico. Sí, sí. O sea, por eso digo que es un poco rizar el horizo, ¿no? O sea, yo a la pregunta tuya yo creo que hago vinos naturales. O sea, nosotros, yo cuando una persona abre una botella de bodegas robles y sabe que la energía que ha hecho ese vino es fotovoltaica, que la emisión de feodol de ese vino se ha calculado y se está reduciendo, quien trabaja con cubiertas vegetales y que, oye, dice uno, pues más natural no puede ser. No, no, si por eso te he preguntado. Claro, como no hay nada que me acredite que puedo poner natural, pues prefiero no ponerlo, prefiero decir, soy ecológico, vale, esto es menos que natural, bueno, pero sé que lo que... Bueno, no es ni menos ni más. Sí, sí, obviamente, no, no, si el trabajo que se está haciendo en Francia me parece magnífico. A mí lo que no me gusta es lo que ha pasado en España, o sea, que tú te encontraras un vino natural con la volátil por los aires y con el natural había que aceptar la volátil y ahora llega Robles y hace un gran vino y le pones natural y tú vas a pensar que el de Robles va a llevar la volátil del otro y ya confundimos, ¿no? Y ya... No sé si me entiendes. Sí, sí, te explica perfectamente esa es la gran problemática y por eso precisamente es por lo que yo me decidí a ir a todo este tipo de viajes y formarme. Yo cuando no sé algo o me causa dudas o quiero... O sea, o no lo entiendo bien, lo que intento es formarme lo máximo posible que todavía me queda un montón y aprender lo máximo posible de la gente que yo creo que realmente son... Pues eso, lo que estaba por decir antes, de este tema y gente que lo lleva en el alma. Entonces, me lo he hecho. Me encanta mucho que estés performando en este sentido porque ya me pondrá a mí al día porque realmente aquí en España hay poco, ¿eh? Hay muy poco... Yo te voy a decir la verdad, todos los viajes que he hecho para formarme de esto han sido a Francia. Aquí en España, desafortunadamente, de momento, no he hecho ninguno. No lo... Vamos, que no lo quito, pero realmente allí digamos que está como mucho más extendido lo del vino natural. De hecho, tú vas a cualquier vinoteca o vas a cualquier lado y tienen una sección bastante grande de vino natural. Unos que están muy ricos y otros que no lo están tanto. Por lo menos bajo mi punto de vista. Eso es como todo, ¿no? Todos los sitios tenemos... Sí, sí. Bueno, vamos a Luis Abuelo. Vamos al día. Yo voy a poner un vídeo al final, este vídeo que me gusta mucho para que veáis de dónde viene el de San Pedro Jiménez. Ahí tenéis los líneas. Cuéntanos, Rafa. Bueno, pues esto viene a ser un Pedro Jiménez de libro, ¿no? Huele directamente a pasa. Una pasa además bastante... se ve bastante, no sé, que tiene como bastante fruta, ¿no? Dentro de lo que es la sequedad de la pasa, o sea, dentro de la... de haberla deshidratado, se ve como que tiene pulpita, ¿no? Se ve como que hay fruta. Y en bocaje me parece una pasada porque realmente se te pone en la boca, se te llena a medida que lo vas dando vueltas por el paladar y en el momento que le disuflas un poquito de aire es un pelotazo. Te llena completamente la boca. Parece que has comido. Parece que te has metido un puñado de pasas en la boca. Fíjate, Rafa, en la afines que tiene. Está perfecta. Mira, este vino, este vino en 1927, el Plata, tiene el el 70% de este vino es una soledad de 25 años y el 30% es una soledad del año 1927 que sacamos para refrescar. Fíjate, o sea, qué maravilla, qué maravilla, qué acidez tiene. O sea, yo estoy hablando y se me sale la saliva de la boca. Sí, sí. Qué capacidad tiene de acidez después de tantos años en madera, ¿eh? Es una pasada. Es que esto se lo cuentas cuando se lo cuentas a algún extranjero y le cuentas cómo hacer las cosas y los años que tiene cada soledad y cómo lo mezcláis y cómo se elabora. No se lo creen. De entrada no se lo creen hasta que lo ven. Porque, claro, es complicado de creerte que de repente tienes aquí un vino que no es ni reserva ni gran reserva ni viene de una zona. O sea, es que realmente tú dices, coño, es que esto es lo que estábamos hablando, esto es cultura, esto es de los abuelos de los abuelos y esto se lleva haciendo toda la vida y sin ese trabajo anterior no sería posible sacar algo así. Totalmente acuerdo. Totalmente acuerdo. Fíjate, mientras el otro las notas eran más de golosina, de miel, de higo, de ciruelo, de fruta, de fruta secada al sol. Fíjate este, como aquí ya nos vamos a notas más de torrefacto, de chocolate. Café, fíjate cómo cambia el vino, y otra cosa que me encanta de estos vinos es el color, fíjate, el color natural, ¿vale? Mira como tinta la copa pero como ese color se va rápido. Sí, sí, no, no, no. Tiene ese toque también a caramelo, está todo como muy mezclado, como muy bien ensamblado. Este caramelo, todo fin. ¿Y por qué no se consumen estos vinos, Rafa? Tú que estás en el mundo. Bueno, para este vino necesitas un momento, y ese momento normalmente suele ser después de comer. O de aperitivo, hay mucha gente que lo toma de aperitivo para que se le abra el apetito. Yo me acuerdo cuando era niño nos tomábamos quina y cosas, bueno, nos lo daban nuestros padres quina, o nos daban una copita de Pedro Jiménez. Y no es que no se consuman, yo creo que sí que se consumen pero que están mal entendidos, que al final solamente se suelen utilizar para ese momento final, se echa una gotita y se acabó y se guarda la botella hasta dentro de 10 años más. Es decir, yo creo que se consume más en una casa el vinagre que un Pedro Jiménez. No, 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 eso ya te lo digo yo. O sea, que lo puedo comprobar. Yo tengo nunca. Creo que es el potencial, el potencial además que tiene porque normalmente tú, por ejemplo, cuando pones este tipo de vinos por copa en cualquier bar o en cualquier restaurante, lo bueno que tiene es que se mantienen con sus cualidades sin tocar bastante tiempo. Es decir, que es un vino muy fácil de conservar. En una casa la gente lo tiene en el frigorífico durante años. Durante años. Y va utilizándolo poquito a poquito como si fuera un pequeño tesoro. Entonces, realmente creo que es un problema a la hora de consumir mucho este vino. O sea, lo que es una virtud porque está muy bueno y porque se trata como un tesorillo se convierte en todo lo contrario a la hora del consumo porque realmente tú compras una botella de este tipo y en una familia normal esto de que no sean navidades o de que no sean unas fechas en la edad y tal, como que la gente lo deja y como mucho de repente le echa un poquito para cocinar, se bebe otra copita mientras cocina, hace, ¿sabes? Cuando son auténticas copitas. Y yo creo que el gran problema es que no encontramos los vinos generosos hasta el final. Yo creo que sea un poco más corto en el mercado. De ahí este concepto del caprichoso o, bueno, el espumoso que hemos hecho de que ya te enviaré alguna botella para que lo pruebes. El espumoso que hemos hecho es de la variedad de Hugo a Pedro Jiménez. Ah, pues no lo he probado. No, no. Yo este año no tengo, pero con eso te lo digo todo. Ah, bueno. Genial. Un proyecto que el año pasado sacamos la primera partida en el Ifaza de Cabra por el método tradicional Champanoá pues hemos hecho un espumoso 100% Pedro Jiménez con 18 meses 24 y 36. Bueno, pues la partida que hicimos el año pasado en un día se agotó. La que hemos hecho este año se ha agotado en otro día. Eso es una maravilla. No, no. Pero no. Voy a lo que hablamos de esto y lo otro. O sea, hay que buscar el producto que rota, que está en el mercado porque si no al final la bodega necesitamos tener un retorno de esas inversiones que hacemos, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes problemas de los vinos generosos, ¿no? Yo tengo muchos amigos bodegueros que lo que me dicen es que hacen vinos para que se beba la gente para poder hacer los vinos que aún les gusta beberse. Bien. Bueno. Vamos en así. Pero es el mercado, cuidado. Bueno, hay cosas que funcionan estupendamente. Fíjate, bueno, a mí no... La Brusco, por ejemplo. La Brusco es un vino... Bueno, un vino. Es algo que funciona estupendamente a nivel global. Yo creo que entre otras cosas es por su precio y por su versatilidad. O sea, que en un momento determinado la gente... Me acuerdo de la época. Bueno, no quiero dar nombres, pero hace ya unos años había muchos rosados que eran muy famosos pues eso, porque se consumían mucho, ¿no? No eran unos... Yo personalmente no me los bebería, pero sí que entiendo que hay un gran público que se los toma. Eso es, pero lo que tú decías... Es decir, quizá nosotros seamos los de vino. Es lo que tú decías al principio, el vino que sea bueno y es bueno cuando la gente lo consume. Claro. Sí, 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 sí. Después hay vinazos, hay maravilla y hay tesoro. Y hay cosas que le gustan a uno y a otro, ¿no? Esto es un tesoro, esto es un pequeño tesoro. Sí, esa es la gran faena. Pero, por ejemplo, yo lo recomiendo mucho cuando se montan restaurantes, recomiendo mucho que haya vinos generosos porque creo que da una versatilidad que además no se pone malos y que le da una parte económica o digamos se le puede sacar partido estando en perfecto estado durante más tiempo. Con lo cual, tú una botella normal de vino la abres y a los tres días la tienes que tirar de forma natural. Y le da caché al restaurante. Sí, sí, me parecen maravillosos. Por eso se apoya mucho y además que son andaluces, que hay que apoyar a Andalucía a tope. Totalmente. Bueno, Rafa, oye, nos quedan dos minutos. Nos quedan dos minutos, me dicen que se acaba esto. Ah, bueno. Bueno, yo he hecho una horita de lujo contigo. Yo también, me lo he pasado muy bien. Espero, espero que venos pronto por aquí y que te ponga el día de los proyectos, ¿vale? Que hay muchas cosas que te mandaré, ¿vale? Y nada, para mí ya te digo ha sido un verdadero honor y un placer y te dejo que despidas tú, caballero. Nada, un brindis por todos los que nos habéis escuchado y bueno, daros las gracias por haber pasado un ratito con nosotros y bueno, Francis, a ti ya lo habíamos hablado muchas veces, lo que quiero es veros a todos ya en directo, oleros, daros un abrazo y un beso. Venga, eso está hecho ya mismo. Oye, salud y gracias a todos. Venga. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.